hola gente cómo están soy raboy navarrete este vídeo me lo han pedido varias personas para que lo hicieran así que en esta ocasión nos vamos para la playa el tunco que pertenece al circuito de playas de surf city el salvador acá te voy a mostrar todo lo que necesitas saber para disfrutar la vida nocturna del tunco cuánto vale entrar al tunco cuánto vale el parqueo lugares que hay para pasarla tranquilo con tu gente y también aquellos lugares que hay para vos si sos una persona que le gusta la fiesta el relajo que disfruta la vida como si no hubiera un mañana así que bienvenidos a la vía nocturna de la playa el tunco en el salvador comentarte que este vídeo está con el sonido ambiente pero en algunas partes pondré una música de fondo porque en el tunco como hay música por todos lados la mayoría de esa música tiene copyright así que para evitar que me silencien partes del vídeo tengo que poner una música de fondo en esas partes así que vamos a darle vaya gente esta es la fachada o la entrada a la playa el tunco que está totalmente señalizada así que no hay cómo perderse la tarifa por entrar al tunco es de un dólar por vehículo es decir que sin el carro van una dos seis personas te van a cobrar nada más un dólar por la entrada del vehículo te recomiendo que lleves el dólar exacto para evitar hacer tráfico si vos entras a pie al tunco porque llegaste en bus en uber o te tiene un ride no te preocupes porque el peatón entra gratis en toda la calle principal y secundaria del tunco vas a encontrar áreas de parqueo la mayoría de estos espacios te cobran tres dólares por el parqueo y algunos te cobran hasta cinco dólares y un dato importante en estos parqueos vas a ver rótulos que dicen tres dólares las cinco horas pero tranquilos porque siempre te cobran al ingresar al parqueo no llevan un control si te quedaste tres cinco o siete horas en el tunco esta es la calle principal del tunco donde vas a encontrar un montón de restaurantes pequeños pupuserías bares discotecas hostales y las áreas de parqueo a tu lado izquierdo vas a ver uno de los parqueos que cobran cinco dólares y es un parqueo con bastante espacio a tu lado derecho esta un bar discoteca que cuando los lugares que están a la orilla de la playa están llenos la gente se viene para acá y se pone muy bueno este lugar de la izquierda se llama The Jungle y es el ideal para pasarla tranquilo chill con tus amigos y casi siempre lo vas a ver lleno de extranjeros todo va bien acá estamos en la calle peatonal que te lleva hacia la famosa piedra gigante en la playa de tungpo aquí hay más restaurante o pulsarías también vas a encontrar mini markets mini supermercados hostales y a la gente de la zona que ven en todo tipo de pulseras artesanías hacen tatuajes temporales aquí hay de todo y y y y y y y Gracias por ver el video 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 Y para que tengas una idea Y bueno, si te da hambre, ahora ya sabes Donde encontrarás comida Otro lugar donde se pone muy bueno es Monquilala Este es un hotel reconocido de aquí De la playa del Tunco Y que también tiene su gastrobar Y más allá hay más lugares como Vargos y otros Pero con un ambiente más tranquilo Pero como a mí me gusta la fiesta, el relajo Me viene a La Bonita Si vos sos como yo, te recomiendo ir a La Bonita O a Kakos Eso sí, si me preguntás cuál es la mejor opción para mí En mi opinión es La Bonita Por el tipo de ambiente Por el tipo de ambiente Los DJs que llegan ponen excelente música Hay excelente sonido La comida es muy buena Y llegan muchos turistas extranjeros a pasarla muy bien Ahora yo tengo una pregunta para vos Si ya venís al Tunco Coméntame a qué lugar fuiste y la pasaste chévere Vamos a ver qué tanto coincide la opinión de la gente Espero que este video te sirva mucho como guía Y si es tu primera vez visitando el Tunco Que lo pases de lo mejor Así que muchas gracias por ver el video Y no olvides suscribirse